Enfoque en la protección de la infraestructura computacional. Es decir, la ciberseguridad va a abarcar todo lo que es software, hardware, redes, todo lo que una organización valore y genere un riesgo en la información confidencial, siempre que llegue a manos de otras personas. Esa es la definición de ciberseguridad. Pero, ¿qué tendría que ver la ciberseguridad con los sistemas de video? Como ustedes sabrán y como ustedes pueden ver en este slide, anteriormente teníamos toda una red independiente a través de cables coaxiales. Las cámaras ya fueran fijas o PTZ, se conectaban directamente por un cable coaxial hacia nuestro grabador, hasta nuestro DVR. Este DVR tenía incluso entradas RC485 para las PTZ, o hasta tenía un bus de audio bidireccional, teníamos cables de energía eléctrica, en fin, era un sistema separado, independiente, que es por el cual se le llamaba CSTV, circuito cerrado de televisión. Hoy en día, ya no es un CSTV, ahora se ha convertido en un VMS, un Video Management System. Y este Video Management System cuenta ya con conexiones IP. Es decir, que se conectan directamente, no hacia el grabador, se conectan directamente hacia el switch de la empresa. Y este switch de la empresa, a través de un mecanismo lógico, nos empieza a distribuir las señales a nuestros grabadores. Es decir, ya tenemos una parte distribuida en la que nosotros podemos colocar nuestras cámaras en diferentes switches de la red. Incluso hoy en día podemos poner intercomunicadores IP, módulos de input y output, incluso conectarnos a través de nuestros celulares, a través de una red inalámbrica, y todo esto para interconectar nuestros dispositivos. Es por lo cual que ahora tenemos que tener una mayor preocupación por lo que, qué es lo que estamos conectando a nuestra red. Ya que, como sabrán, la red de VMS normalmente convive con la red administrativa del sistema de nuestro cliente. Lo ideal siempre es tenerlo separado, pero eso pocas veces sucede. Algo importante que nos debemos de preguntar es, si nosotros ponemos firewalls a nuestras PCs, a nuestras workstations, a nuestros servidores, ¿por qué no le debemos de poner firewalls a nuestras cámaras o dispositivos Internet of Things? Es algo interesante que debemos de pensar. Los equipos electrónicos hoy en día, que lo podemos llamar, y ese es el tema de la presentación de hoy, cámaras y grabadores, pero pueden ser también lectores de control de acceso o pueden ser elementos de Internet of Things, todos ellos tienen acceso a nuestra red. Es decir, son elementos susceptibles a hackeo. Otro punto a tomar en cuenta es que todos estos periféricos son a los que menos protección se les dedica, porque finalmente uno piensa, bueno, es una cámara o es un lector, ¿qué le podrían hacer? Bueno, es un dispositivo periférico con conexión a la red. Eso es lo más importante. Un punto número tres, como ustedes sabrán, la mayoría de los vendors hoy tienen cámaras que procesan suficiente información como para tener un VMS adentro. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos Exact Edge, que permite tener un VMS dentro de la cámara. Entonces, si un hacker o si alguien externo que quiere hacer algo malicioso sabe que una cámara puede correr un software tan poderoso como un VMS, ¿qué más podrían correr ahí? Normalmente la mayoría de las cámaras hoy en día pueden correr estos tipos de subprogramas. Hay cámaras que manejan analíticos integrados, hay cámaras que empiezan a grabar directamente, y como las nuestras que tienen un VMS adentro. Entonces, ¿qué más podrían correr estas cámaras? Una cámara sin seguridad es como tener una PC sin cortafuegos. ¿Ustedes se atreverían a poner todas sus PCs de sus estaciones cliente sin un firewall, sin un antivirus? Esa es una muy buena pregunta que debemos de plantearnos todos al poner un sistema de videovigilancia. Y tal vez, y como sucede en la mayoría de los casos, la gente dice, bueno, no me preocupa el video, soy una empresa pequeña a la que, pues, no soy una panadería, soy una tienda, soy una escuela. ¿Qué información les podría ser útil? Bueno, a lo mejor al hacker no le interesa tu video, pero ¿qué tal si secuestra la información de la compañía? ¿Qué tal si tiene acceso a la información de tus estados financieros y los bloquea, o tus estados de cuenta, o tus clientes? Ahí es donde tenemos que tener mayor preocupación. Hablemos de ciberataques. ¿Cuáles son algunos ejemplos a nivel mundial de lo que ha sucedido con estas personas que han atacado las instalaciones? Tenemos un ejemplo muy sonado que sucedió en el 2008 en un oleoducto en Turquía. En 2008 este oleoducto explotó sin activar ninguna alerta de intrusión y ningún sensor y, bueno, pues, fueron los bomberos a apagar el incendio y esto causó pérdidas multimillonarias porque este oleoducto es donde pasaba todo el gas entre Europa y Asia y generaba mucho dinero, ¿no? Al final de cuentas, tener un oleoducto que no funciona genera pérdidas millonarias. Y después de varios años, más de cinco años, se hizo un descubrimiento que en el 2014 se descubrió que cómo había explotado este oleoducto había sido un hackeo. Es decir, la gente del oleoducto había puesto estas cámaras para protegerlo porque obviamente ellos saben que pueden existir terroristas que físicamente vayan al oleoducto, pongan una bomba y lo hagan explotar. Es por lo cual que era importante tenerle seguridad a este oleoducto y pusieron cámaras en todo el trayecto del oleoducto. Sin embargo, pues, pusieron cámaras que no tenían una seguridad correcta y lo único que hicieron los hackers es simular que se hagan un mantenimiento de la cámara. Nadie se percató de lo mismo, se metieron a la cámara, la hackearon. A través de hackear la cámara tuvieron acceso a la red interna del oleoducto, entonces nadie se dio cuenta y ellos tuvieron acceso al sistema de válvulas de esta empresa. Ellos apagaron los sensores de alerta, cerraron las válvulas, esto generó una alta presión y al final de cuentas explotó. No tuvieron que hacer un solo disparo, no tuvieron que allanar ninguna instalación de gran seguridad, simplemente se metieron a la cámara e hicieron explotar un oleoducto que causó millones de pérdidas en dinero. Otro caso también muy sonado fue en el puerto de Amberes en Bélgica. En 2013 este puerto se usó para contrabandear drogas de Sudamérica hacia Europa. Este contrabandeo lo que ellos hacían es que se metieron al sistema de administración de embarques, al sistema, y entonces ellos administraban el transporte, almacenamiento y envío de todos los contenedores. Como ellos sabían cuál era el número de contenedor que tenía todos los cargamentos de droga que venían de Sudamérica a Europa, ellos detectaban a través de las cámaras que ya habían llegado al puerto y mandaban automáticamente camiones para bajar esos contenedores y llevárselos. En ese instante ellos como tenían acceso al sistema de administración borraban la llegada de ese contenedor en el sistema y para los administradores de esta compañía pareciera que no existió nada, ¿no? Eran un cargamento fantasma que había desaparecido en pocos minutos. Hasta el momento hemos hablado de lo que son los grandes ejemplos de ciberataques, pero si yo soy una pequeña o mediana empresa, ¿por qué debería de protegerme? Bueno, hace poco menos de un mes sacó Verizon, una compañía estadounidense, sacó una investigación acerca de brechas de datos en este mismo año del 2018. Y Verizon nos comenta que el 58% de todos los ataques cibernéticos se concentran en los pequeños negocios. Entonces, normalmente la gente dice, bueno, eso a mí no me va a pasar, eso solo le pasa a empresas gigantes, transnacionales, y la estadística nos dice que es todo lo contrario. Casi el 60% de todos los ataques son para pequeños negocios. ¿Y por qué sucede esto? Si pareciera que ellos no deberían de tener una gran recompensa. Pero bueno, la verdad es que a las grandes multinacionales se le tiene una mayor recompensa. O sea, se ganan millones de dólares al hackearlos, es verdad. Pero las grandes empresas multinacionales tienen dos o tres firewalls, tienen antivirus, tienen diferentes formas de protegerse. Y sin embargo, las pymes, pues, o las pequeñas y medianas empresas, o como se le dice en inglés, small medium business, pues generalmente no se preocupan por la seguridad de sus instalaciones o tienen una seguridad deficiente. Y entonces, para los ciberdelincuentes es mucho más sencillo atacarlos, y aunque tengan un revenue o una ganancia muy pequeña, multiplicado por los miles o cientos de sistemas que van a hackear, pues recuperan la ganancia que ellos tenían esperando o estaban esperando. Es importante denotar y hacerle denotar a nuestro cliente, y que ustedes lo tengan en cuenta, que no importando el tamaño de nuestro negocio, los cibercriminales usarán cualquier elemento vulnerable para atacarnos. Un solo dispositivo IP no protegido puede darle acceso a nuestro sistema completo. Entonces, no hay que pensar que es una cámara, no hay que pensar que es un lector, no hay que pensar que solo es una bucina, es un elemento IP, es un elemento, es una ventana que puede darle acceso al atacante hacia nuestras instalaciones cibernéticas. Y para hacer un caso más claro, vamos a poner este caso de un hotel en Austria, en los Alpes suizos, en la parte de los Alpes austriacos, y entonces este hotel alpino, pues como tal, tenía lleno su hotel, tenía a todos los huéspedes disfrutando de los Alpes, y bueno, empezaron a regresar los huéspedes a sus cuartos, pasaron sus tarjetas de seguridad para entrar a sus cuartos, y se dieron cuenta de que no podían accesar. El problema vino cuando todos los clientes empezaron a quejar de que no podían entrar a sus cuartos por sus cosas, y el gerente del hotel descubrió que, pues en verdad los habían hackeado, y este hacker estaba pidiendo miles de dólares en recompensa por liberar el sistema y desbloquear las puertas. Este hotel, para evitar demandas, imagínense de cientos de clientes que los iban a demandar por no poder accesar a sus cuartos, pues lo que tuvieron que hacer es pagar el rescate, liberaron el sistema y los huéspedes pudieron entrar. Entonces este es un caso muy claro de que no, los ciberataques no solo son para grandes multinacionales, también son para empresas pequeñas, y esto nos puede afectar a todos. Otro dato muy importante que nos da Verizon es que más del 25% de los ataques a la red involucran a personas dentro de nuestra organización. Es importante denotar y tener en cuenta que la ciberseguridad no solo se encarga de productos, también está encargado del personal, y si nosotros no tenemos un personal de confianza o un personal que esté no en acuerdo con las políticas de la empresa, esto nos puede generar un riesgo. Y claramente están estas estadísticas que el 25% de estos ataques les han involucrado a personas dentro de la organización. Es por lo cual que independientemente de que haya alguien adentro de ella, pues los dispositivos de seguridad deberían de tener una autenticación, un nivel de encriptación y un aseguramiento de la comunicación para evitar mal uso de nuestros recursos. Ataques en el mundo que han sucedido no especialmente para la parte de video, pero sí en general, y ustedes lo conocerán muy bien, en mayo de 2017 hubo un ataque masivo que se llamaba WannaCry, es un ransomware que atacó más de 200.000 víctimas, más de 300.000 PCs afectadas, lo que hacían era secuestrar las PCs, bloquear toda la información con candados, con una encriptación, y pedían rescate para poder liberar esa encriptación, y eso les generó millones de dólares a estos hackers. En julio de 2017 también hubo una brecha en la parte financiera en Estados Unidos, llamada Equifax, y generó una afectación a 145 millones de cuentas estadounidenses. En septiembre de 2017 hubo un ataque a un distrito de las escuelas de Montana, en la que los atacantes empezaron a mandar mensajes amenazadores a todos los elementos de esta escuela, y esto causó que los padres y los alumnos tuvieran que ahorrar más de 30 escuelas por tres días, sino que investigaban qué era lo que estaba sucediendo. Es decir, hay que entender que allá afuera hay personas buenas y hay personas malas. Una espada siempre tiene dos filos y puede ser usada para el bien o para el mal, y siempre va a haber gente que va a tratar de atacar y de buscar las vulnerabilidades de los demás. Entonces siempre es importante tener una seguridad correcta en todos nuestros dispositivos IP, porque podemos ser susceptibles a algún hackeo. Y en la parte inferior de esta dispositiva les estoy mostrando tres de las principales causas que pueden suceder para un ciber riesgo. El primer caso es una persona externa, es decir, un hacker, una persona, incluso hoy los millennials, las personas ya jóvenes que ya tienen, que nacen con una tableta y que ya tienen la programación dentro de sus cerebros, hoy en día pues tienen la capacidad de hackearlos, y entonces es por lo cual que existen hackers en Internet. Hay personas que se dedican nada más a eso. Puede haber un problema interno, es decir, que un empleado esté a disgusto, que tenga algunos conocimientos de redes y que puedan hacer mal uso de nuestras instalaciones, o puede haber una amenaza no intencional, es decir, que cuando la gente de IT no conoce correctamente las seguridades que se deben tener, pues podemos dejar falencias y eso puede dejar vulnerables nuestros sistemas. A final de cuentas, estas son las tres amenazas generales que podríamos tener en nuestro sistema y son las que debemos de tener en cuenta a la hora, independientemente de instalar un sistema de video, pero cualquier sistema IP que esté involucrado en la parte de red de nuestro cliente. En el siguiente slide vamos a presentar todo lo que se ha descubierto o problemas de ciberseguridad en sistemas de BMS, lo que se le conoce como backdoors o puertas traseras. Hay una empresa o una compañía que se llama Kodos, es una página que nos empieza a dar una información de ciberseguridad y descubrió que una, en octubre 2 del 2017, una de las empresas más grandes asiáticas que hacen cámaras, tuvo un pirateo de la información y lograron acceder a cientos de cámaras que se conectaron a la nube a través de su servicio y estas cámaras mostraron a nivel mundial la palabra hacket, es decir, mostraban el video que estaban mostrando normalmente esas cámaras, pero en vez de decir cámara patio trasero o en vez de decir puerta cocina, etc., decía hacket. Entonces, cuando tú entrabas a tu sistema vía la nube y entrabas a través de tu dispositivo móvil, pues la cámara decía hacket. Esto fue anunciado en septiembre por un agente que se hace llamar MonteCrypto y publicó el bypass para controlar estas cámaras IP de esta marca asiática. Después de esto, el Departamento de Estados Unidos, el Homeland Security, a través de su división que se llama Industrial Control System Cyber Emergency Response o ICS, acreditó y confirmó lo mencionado por esta persona y incluso hay páginas web hoy en día en las que ustedes pueden accesar y descubrir paso a paso y bajar el paso a paso para hackear estas cámaras y poder tener acceso mundialmente a ellas. Es decir, que las cámaras que no han tenido un parche o los clientes que no le han puesto un parche todavía siguen vulnerables a este backdoor. Otro caso sonado es otra empresa asiática, muy grande, también muy popular en Latinoamérica y tuvo un ataque en marzo 14 de 2017 y fueron expuestos a través de un backdoor la capacidad de poder controlar estas cámaras también. Y esto fue informado en security.world. No solamente son las cámaras de video, también son las cámaras para el hogar, lo que hoy se le conoce como el Internet of Things, una empresa coreana muy famosa que hace muchos dispositivos a nivel mundial, no solo cámaras. Específicamente su cámara para el hogar del 2017 fue descubierto por Karspersky Lab, que tenía 13 vulnerabilidades en su firmware. Este fabricante de cámaras, pues tuvo esta vulnerabilidad y descubrieron que esta vulnerabilidad permitía el control total de las cámaras. Entonces, pareciera que la cámara que se supone que estaba ahí para protegernos y, pues, ahora servía para que nos vigilaran, ¿no? Entonces, es importante tener la ciberseguridad adecuada en todos los dispositivos IP que tengamos. Finalmente, también salió una noticia muy interesante y esto afectó a muchas más personas, porque la empresa Cryptowire denotó que más de 600 millones de smartphones, coches y demás dispositivos que tienen este tipo de sistemas estaban afectados por un firmware que fabricó una empresa china a un, en este caso, a un fabricante de teléfonos americano. Este reporte específicamente hablaba de que más de 120 mil dispositivos celulares tenían este firmware que le permitía a esta empresa china transmitir mensajes, todos los mensajes de texto que escribíamos, todas nuestras listas de contactos y los registros de llamadas. Esa información se iba directamente hacia unos servidores chinos. Esta empresa que proporcionó y creó el firmware específico de los celulares, pues, le mandaba información incluso a otras empresas chinas con el sustento o con lo que ellos indicaban que era para mejorar la atención del cliente. Pero el problema es que esta empresa americana que hacía los celulares no sabía de esta situación, tampoco los clientes sabían de esta situación y generó un gran problema a nivel mundial. Es decir, que debemos de tener cuidado con lo que parece que puede ser gratuito y bueno, siempre puede tener algo detrás. Este suceso fue en noviembre del 2016. Es decir, los ciberataques no solo ocurren en los BMS, no solo ocurren en las empresas, ocurren a nivel mundial. ¿Qué es el programa holístico de ciberseguridad? En JCI manejamos seis niveles de seguridad en todos nuestros productos. Este programa es el programa de protección cibernética de Tyco Security y ofrece, como ya lo comenté, seis niveles de seguridad. El primer nivel es el Secure Development Practice, es decir, todos los dispositivos que salen de fábrica llevan a la par de la gente que está desarrollando el producto, la experta en las cámaras, la experta en control de acceso, lleva a la par un equipo de expertos en seguridad cibernética que van avalando paso a paso del desarrollo del producto con todos los estándares de seguridad adecuados. El segundo nivel de seguridad que proporcionamos y que recomiendo busquen a todos sus fabricantes es una protección inclusiva, es decir, nosotros incluimos firewalls en las cámaras, protecciones diversas en cada uno de los sistemas de video para que no exista una vulnerabilidad en los sistemas. También damos guías de configuración, estas guías de configuración les permite fortalecer la seguridad de los dispositivos para que ustedes puedan tener la seguridad de que están bien protegidos en sus instalaciones. Tenemos la parte de rigorous testing, es decir, no solamente nosotros decimos que tenemos la ciberseguridad, hacemos que empresas terceras nos traten de hackear, que traten, les damos los productos para que traten de buscar las vulnerabilidades y esto nos permite que cuando salga el producto no tenga los riesgos que una empresa sin ciberseguridad puede tener. El quinto nivel es respuesta rápida, es decir, tenemos una línea de atención que es la que estoy poniendo en la parte de abajo, es un correo en el que ustedes si encuentran una vulnerabilidad pueden enviar esta información directamente hacia fábrica, fábrica les va a responder y va a generar un parche para ustedes y para todos los clientes a nivel mundial en dado caso de que se descubra que es cierto que existe una vulnerabilidad en nuestros sistemas. Y finalmente el sexto nivel de seguridad es la educación y los shows que hacemos hace poco estuve en Colombia e hice una presentación igualmente de ciberseguridad y estas presentaciones se hacen en ferias en eventos de otras empresas a nivel mundial para educar a la gente en los riesgos que podremos tener al poner dispositivos sin protección a nivel mundial. Hablando específicamente del área de desarrollo de ciberseguridad nosotros tenemos cinco fases de ciberseguridad es decir primero encontramos cuáles son la fase uno de requerimientos los expertos en ciberseguridad detallan cuáles son las vulnerabilidades que han salido desde el principio hasta el día de hoy y que las son las que se deben de incorporar a nuestros sistemas. En la fase dos ya que hablan con la gente de producto y empiezan a ver cuáles son los sistemas operativos que van a tener cuáles son los protocolos que van a usar empiezan a hacer el filtrado de todas las vulnerabilidades que puede tener el sistema y se le van a ir aplicando a los dispositivos. En la fase tres ya cuando está siendo desarrollado el software o las innovaciones de producto con las mejoras que van a hacer ya sea analíticos o nueva funcionalidad que tenga la cámara entonces en este caso se empieza a hacer el desarrollo de las vulnerabilidades se hacen pruebas estadísticas se hacen test de vulnerabilidad con el con la gente experta interna para evitar que el desarrollo de nuestro software contenga algún un espacio que pueda ser hackeable una ventana para ser hackeable. En la parte cuarta hacemos una una validación de penetración de nuestro sistema en la cual nuestro software y hardware se le pasa a una empresa tercera esta empresa tercera se lo pasa a los hackers y estos hackers tratan de atacar nuestros productos y después de estas pruebas se detecta si hay alguna vulnerabilidad si en dado caso de que el sistema tenga una vulnerabilidad se regresa al proceso número tres no sale al mercado y se empiezan a hacer los parches necesarios para la misma ya que se tiene esta validación finalmente se libera se le da el check por la parte de ciberseguridad para que el agente de producto pueda sacar nuestro dispositivo al mercado y bueno nosotros podríamos decir que pues somos los mejores en seguridad pero pues sería nuestra única opinión quien más lo dice bueno existen certificados para los hackers si es hoy en día también los hackers se certifican y se les llama certified ethical hacker es decir son hackers buena onda son hackers buenos es decir que son personas que les gusta la ciberseguridad que les gusta apoyar a las empresas y que pues tienen que tener ciertos estudios como estos tres certificados aquí mencionados lo que nos permite que los diseños de ciberseguridad dirigidos por estos expertos nos permitan una reducción del riesgo a nuestros sistemas algunos ejemplos de ciberseguridad de nuestros productos y que sería recomendable que ustedes los investigaran en otras marcas que los exigieran en otras marcas que estuvieran atentos a que todos los demás lo tuvieran porque siempre será importante que todos estemos protegidos frente a las amenazas la primera es en nuestras cámaras ilustra tenemos la autenticación IEEE 802.1X que es una protección para los protocolos de los puertos tenemos un modo de seguridad mejorado que nos permite tener acceso y seguridad en cada una de las sesiones de acceso remoto vía web existen registros y respaldos de toda la información y todos los pasos que se realizan dentro de la cámara se tiene acceso a uso de certificados ya sean certificados digitales que tengan la empresa ya previamente creados o certificados de terceras empresas que los certifiquen pueden ser instalados directamente sobre la cámara y también tenemos un firewall directamente dentro de ellas para impedir el acceso a los puertos este modo mejorado como ustedes lo pueden ver en la pantalla nos permite tener una contraseña más compleja nos permite tener mayúsculas minúsculas códigos especiales espacios además de los protocolos estándar de comunicación para la comunicación segura de los dispositivos para la parte del video el grabador el software del corazón de nuestro sistema nosotros instalamos lo que en inglés le llaman JUS o Just Enough Operating System lo que hacemos es lo que se le llama en Windows como Windows Embiid lo que sería la reducción del sistema operativo a lo mínimo para que pueda funcionar nuestro sistema pero que no deje vulnerabilidades hacia los externos porque normalmente cuando ustedes instalan Windows 7 estándar o el professional no tienes la capacidad de entrar por diferentes puertas al sistema cuando pones un sistema restringido un sistema operativo restringido pues bloqueas todos los puertos que tú como sistema como aplicación de video no necesitas y eso le impide a alguien malicioso que pueda accesar a tus instalaciones como segundo punto también tenemos el registro de auditorías detallados contamos con la función de failover o conmutación por error detección de manipulación de la cámara una LAN de cámara protegida es decir los grabadores tienen 4 o 5 LANs que están separadas directamente de la red directa administrada por el cliente entonces nos permite tener segmentos separados de LAN para que no puedan accesar tan fácilmente a una red corporativa autenticación LDAP en dado caso de que ya tengan sistemas o clientes previamente dados y se quiera tener a través de una certificación el acceso al sistema también se puede hacer y finalmente se mandan alertas en tiempo real por correo encriptado entonces tenemos diferentes niveles de seguridad además de la certificación IUL que ahorita vamos a comentar para la parte operativa de los clientes tenemos un cierre automático de sesión es decir que después de cierto tiempo nosotros podemos cerrar la sesión de nuestros clientes el bloqueo de cuenta en dado caso de que veamos que esta persona está haciendo mal uso de sus credenciales le podemos bloquear la cuenta automáticamente cuando hay un intento de hackeo y empiezan a mandar contraseñas al azar para intentar descubrir cuál es el password de este usuario también hacemos un bloqueo de un número máximo de intentos los que ustedes quieran predefinir también se hace un cierre de sesión por inactividad es decir que si alguien dejó su PC abierta con su sesión de video y se fue a echar un sándwich a comerse un sándwich o una arepa en fin ellos pueden se le puede cerrar automáticamente la sesión y como ya lo habíamos comentado y la mayoría de los sistemas como Google o Yahoo tienen hacemos complejidad en las contraseñas es decir ponemos contraseñas complejas que es difícil que los sistemas actuales puedan hackear también es importante que sepan que nosotros deshabilitamos todos los puertos de acceso remoto como SSH y BNC o XRDP para que tampoco puedan accesar remotamente a nuestros sistemas sin un permiso adecuado usamos los certificados como ya lo comenté en las cámaras también se usan los certificados en el video esto para autenticar que esta persona o este sistema es el correcto y para dar un ejemplo claro de que son los certificados lo podemos ver hoy en día en lo que son las aduanas cuando una persona va a aduanas es decir yo voy de México donde estoy basado a Colombia paso por la aduana colombiana y el agente aduanal me dice ¿quién eres? entonces me pide una identificación y ahí es cuando yo le digo Antonio Almedo me estoy identificando pero bueno él no me conoce él no sabe quién soy y me va a pedir una autenticación esta autenticación o este certificado de autenticación es mi pasaporte porque ellos confían en el gobierno mexicano y el gobierno colombiano confía en el gobierno mexicano entonces el pasaporte es la autenticación de que yo soy la persona que digo ser y a partir de ahí empezamos una conversación que en este caso es en español pero ese es el modo de encriptar las comunicaciones puede ser en otro idioma en el que solo nosotros dos nos entendamos y aunque alguien esté escuchando no sepa lo que estamos hablando esa es la la encripción de la comunicación entonces en el uso de los certificados la identificación y la autenticación la encriptación son los elementos de seguridad que podemos usar hoy en día a nivel electrónico también como ya lo había comentado tenemos la configuración de failover una de las empresas que les había mencionado se llama rapid seven es una empresa que ustedes pueden buscar en internet es una empresa dedicada a hacer penetración externa hacer protocolos para ver si realmente lo que decimos que hacemos es verdad y esta empresa pues nos dijo que tenemos una fuerte relación para el tls que en 1.2 para nuestros grabadores este también nos permite tener una protección crítica de nuestros datos y nuestros componentes y también especifica que tenemos una opción de configuración granular que nos permite tener un mayor control en nuestras instalaciones el tls es el sistema de transporte de la capa de transporte de seguridad que nos permite pues ahora sí que asegurar los puertos de comunicación es por eso que aparte de que lo decimos y aparte de que Rapid7 nos dice que los productos Tyco tienen un riesgo bajo de seguridad y eso es algo importante de notar ningún sistema es perfecto ningún sistema se puede decir que no es penetrable pero es importante tener la mayor seguridad para tener un riesgo bajo a la hora de nosotros implementar nuestros sistemas y es por eso que nosotros aplicamos para el certificado de UL Underwriter Laboratories y este certificado nos esta empresa nos dio el certificado UL 2900 en su nivel 2 y el 3 que es el máximo nivel que nos certifica que si somos una plataforma enteramente segura desde el firmware hasta los procesos y administración de cada uno de los productos y es por eso que FISMA que es el ente federal de los Estados Unidos es el Federal Information Security Management Act este acto es el que todas las agencias federales siguen para que si nosotros tenemos este cumplimiento con sus reglamentos pues pueden ser implementados en agencias del gobierno estadounidense entonces como verán tenemos bastantes ejemplos de lo que podría ser una plataforma que está avalada por diferentes entes a nivel internacional algo importante de notar es que independientemente de las marcas que nosotros manejamos tenemos un portal específico con nuestra metodología de ciberseguridad en el cual todos se pueden meter pueden ser clientes o no clientes nuestros y en esta página lo que ustedes pueden tener es flyers guías de programación de los sistemas que nosotros vendemos la parte de videos que explican más de la ciberseguridad recursos técnicos y las últimas noticias referente a hackeos es importante que se puedan registrar para recibir los avisos de seguridad y la página que les dejo aquí a continuación es la que se pueden meter tycossecurityproducts.com diagonal ciber ciber protection y ahí ustedes podrán recibir toda la información de pues ahora sí que noticias a nivel mundial y también noticias acerca de nuestros productos es importante denotar que la ciber protección no es un producto no es un elemento es una idea holística es una idea que se debe implementar a todos los niveles de una empresa la gente de haití la gente de seguridad física los empleados a todos se les debe de hacer una educación al menos básica de lo que significa todo esto que es la protección porque a final de cuentas no es solo un producto el que va a estar seguro es una idea general que se debe de aplicar a una empresa y eso sería todo por mi parte no sé si estás por ahí Santiago y pueden hacer las preguntas que tengan necesarias con mucho gusto trataremos de responderlas claro que sí Antonio de hecho ya tenemos una pregunta queremos recordarles que las preguntas pueden hacerlas a través del panel que encuentran en el lado derecho de sus pantallas donde dice preguntas simplemente es que desplieguen allí esta pestaña y ingresen su cuestionamiento la primera pregunta que tenemos Antonio es de Mario Méndez él dice estas características de seguridad solo están en VideoEdge o también en ExactQ la respuesta es sí todos los productos Tyco tienen la ciberseguridad en mayor o menor medida dependiendo de las necesidades del cliente Exact, Ilustra y VideoEdge con American Dynamics tienen ciberseguridad nuestros productos con mayor nivel de seguridad son Ilustra y American Dynamics y Exact está en el proceso de ser certificado también al máximo nivel pero por el momento ahorita tenemos American Dynamics se ilustra como los máximos exponentes en la ciberseguridad de hoy entonces también nos piden si puedes compartir tu correo electrónico para hacerte consultas directamente sí, claro lo pongo en la pantalla está un poco largo pero ahí está antonio.medo.morales arroba jci.com Perfecto Antonio por ahora no tenemos más preguntas no sé si las personas que están en este momento conectadas desean hacer preguntas les recomendamos hacer a través del panel que está destinado para las mismas como preguntas al mismo tiempo queremos recordarles que este webinar ha sido grabado y a cada uno de ustedes a través del correo electrónico con el cual se suscribieron les llegará un enlace desde el cual podrán acceder a la grabación del mismo y mientras Santiago mientras están haciendo las preguntas les doy un poco más de información acerca del certificado UL tenemos tres niveles de certificación el UL nos permite dar un certificado a todos los dispositivos de seguridad conectados a la red y de hecho tiene esta certificación número 3 y es el nivel más alto de seguridad que podemos tener para un vendedor que hace todos los procesos y manejos de video yo recomendaría que buscaran si es que no son clientes nuestros con las fábricas que ustedes manejen busquen que cumplan con diferentes niveles de seguridad ya les comenté acerca de FISMA para las empresas del Caribe o que estén relacionadas con Estados Unidos UL es una empresa a nivel internacional que los puede certificar también en los temas de seguridad tenemos la parte de Rapid7 que es una empresa tercera que hace pruebas anti-hackeo o pruebas de hackeo a nuestros dispositivos y hay otra empresa que se llama Book Crowd que también les puedo mencionar esta empresa nos apoya es una empresa con hackers buenos digamosle así entonces antes de sacar nuestros productos nosotros mandamos a esta empresa Book Crowd el software y para que ellos empiecen a hacer pruebas con sus hackers a nivel mundial y se les paga un dinero en dado caso de que encuentren una vulnerabilidad entonces pues es una metodología internacional que nos permite asegurar que nuestros productos van a ser ciberseguros o van a tener la mayor ciberseguridad del momento ya que pues estos hackers alrededor del mundo van a tener que hackear o van a querer hackear nuestro sistema porque ellos reciben el dinero solamente si encuentran una vulnerabilidad entonces ellos van a hacer lo máximo por tratar de hackear los dispositivos y nosotros vamos a hacer lo máximo por cubrir estas vulnerabilidades para que al momento de que sale el dispositivo al público no tenga ningún problema de hackeo bien ya tenemos algunas preguntas Antonio la primera de ellas es de Jairo Sandoval que nos dice las cámaras ya fueron analizadas por IPVM estoy casi seguro que sí pero te tendría que confirmar por correo si me puedes mandar tu correo espero que sí en el transcurso del día te puedo responder con certeza bien la otra pregunta que tenemos es de Darío él nos dice si hay capas de protección a nivel de las cámaras IP y el BMS entonces no es necesario instalar antivirus en el mismo grabador NVR y tampoco es necesario tener un firewall por hardware UTM en la red de seguridad electrónica o mientras más capas mejor más anillos de seguridad sí aquí tenemos diferentes niveles de seguridad por decir vamos a regresarnos a este slide vamos a hablar un poco de la parte de video con Video Edge existen diferentes niveles de seguridad que debemos de tener en cuenta el primero es el sistema operativo que estamos manejando por decir en XAC XAC se puede instalar sobre Linux o sobre Windows y obviamente el Windows como todos sabemos pues puede tener vulnerabilidades y es recomendable ponerle un firewall y un antivirus en la parte de Linux lo que hacemos es poner en la parte de Video Edge un sistema operativo SUSE en este caso que está ajustado solamente a los sistemas que vamos a utilizar nosotros es por lo cual que pues ya tienes un nivel de seguridad ya bastante alto respecto a eso después viene la seguridad en la comunicación del software es decir ya cuando tienes el BMS corriendo debes de asegurarte que la información que está pasando desde la cámara hasta el grabador esté asegurada por una encriptación en la comunicación y además autenticar de que la cámara que dice ser que es ella sea correctamente ella y eso se hace a través de certificados eso es para establecer simplemente la comunicación entre el dispositivo A y el dispositivo B y después se le debe de poner una una seguridad tercera o digamosle una capa tercera de seguridad que es para los operadores que están usando el sistema y entonces ya se les hace password de identificación o una doble identificación o se le ya se le puede hacer por reconocimiento facial por por huella biométrica y después se le hacen todos los los pasos que estamos hablando acá ¿no? redundancia en el grabador con aseguramiento de las credenciales por el DAP bloqueo de las cuentas si se tiene un mal uso del software en fin digamos si son varias capas de seguridad que van involucrando los diferentes elementos que existen en nuestro sistema Antonio quiero contarte que Jair Sandoval nos indica que ya encontró y que las cámaras tienen una excelente reputación en IPVM de otro lado Oscar Ballesteros nos hace una pregunta dice la visualización remota de video configurado fácilmente por P2P aumenta el riesgo de vulnerabilidad ¿es recomendable no usarlo y hacer configuraciones de enrutamiento más seguros? si si puede ser vulnerable al final de cuentas todo sistema que se conecte a través de un P2P o pase de una red que no es intrínsecamente segura como puede ser una red de internet puede sí tener vulnerabilidades normalmente y los hackeos que han existido a nivel mundial de estas empresas es porque se conectan así peer-to-peer y a lo mejor no se implementan los protocolos de seguridad adecuados por los niveles requeridos y un hacker con un conocimiento medio o avanzado se puede meter a estos sistemas y burlar nuestra información hoy existen sistemas que se pueden decir un poco más robustos a través de lo que se le llama la nube y si ustedes buscan una solución en la nube que tenga seguridad hay varias marcas en el mercado nosotros somos una de ellas a través de SmartView y la nube primero está basada en servidores de Microsoft con su propia seguridad pero aparte la comunicación que nosotros enviamos desde las cámaras hacia el servidor ya viene encriptada autentificada y la misma información que baja de los servidores a su vez viene encriptada y autentificada hacia sus dispositivos móviles es verdad que a lo mejor estos dispositivos cobran una renta mensual ya sea por la grabación de los diferentes sistemas pero también se tiene una mayor seguridad de la misma entonces ya dependerá mucho del nivel de seguridad que quiera el cliente la seguridad que se le puede proponer al mismo bien ahora la pregunta es de Iván Toledo nos dice aplica pero la aplicación de IPv6 requiere alguna consideración de seguridad especial o adicional existen guías de configuración como tal para todos los diferentes protocolos que estamos manejando IPv4 IPv6 en este portal en el que les acabo de poner de Tyco Security Products diagonal Cyber Protection todos nuestros clientes que tengan algún producto nuestro se pueden o incluso no a final de cuentas son protocolos estándar se pueden meter a esta página web tener su acceso y bajar las guías de configuración ahí se les va a indicar paso a paso lo que se debe de hacer para fortalecer la seguridad de todos los dispositivos que ustedes estén manejando bien Antonio por ahora estas son todas las preguntas que teníamos listadas para ti de mismo modo a los asistentes les indicamos que el correo de Antonio está a su disposición para hacer preguntas o consultas posteriores queremos entonces agradecerte muy especialmente Antonio por habernos acompañado en la mañana de hoy a ustedes amigos que también acudieron a esta cita queremos también darles un agradecimiento muy especial y queremos desearles un feliz resto de día a todos una feliz mañana hasta una próxima oportunidad gracias a todos y que tengan un buen día